¿Es usted una empresa que pretende ser contratada o subcontratada para trabajar en una obra de construcción? Entonces, su empresa está obligada a estar inscrita en el registro de empresas acreditadas, en el llamado REA. Es un registro en el que deben inscribirse todas las empresas que deciden intervenir en el sector de la construcción, tanto empresas nacionales como extranjeras, y antes del comienzo de sus trabajos. Para obtener la inscripción, tiene que acreditar que su empresa dispone de la infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad, acreditar que su personal cuenta con la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales y acreditar que dispone de una organización preventiva, bien interna, bien externa. Además, no solo tiene que obtener la inscripción para su propia empresa, sino además, si quiere contratar o subcontratar con otra empresa, deberá comprobar que ésta también está inscrita en el REA, solicitándole la certificación acreditativa de inscripción en el REA. Con ello, cumple con su deber de vigilancia y queda exonerado para el supuesto de incumplimiento por el subcontratista de sus respectivas obligaciones de acreditación y registro. Además de las obligaciones ya mencionadas, las empresas que desplacen a sus trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios transnacional deberán comunicar dicho desplazamiento a las autoridades laborales competentes. La comunicación de desplazamiento deberá hacerse siempre antes de que las actividades tengan comienzo aquí en España. Salvo que la empresa sea una empresa de trabajo temporal, no será necesaria la comunicación de desplazamiento si la duración de éste es inferior a ocho días. Los empresarios tienen la obligación de garantizar a sus trabajadores desplazados de manera temporal a España las condiciones mínimas de trabajo vigentes aquí, independientemente de cuál sea la legislación aplicable al contrato de trabajo. Por ello, los trabajadores afectados en sus desplazamientos tendrán garantizado por su empresa las condiciones de trabajo previstas por la legislación laboral española, tanto las contenidas en las disposiciones legales o reglamentarias, así como también lo que se disponga en el convenio colectivo que resulte de aplicación. Estas condiciones se refieren principalmente a jornada laboral, horas extraordinarias, trabajo nocturno y a turnos, descansos semanal, fiestas y permisos, vacaciones y también salario mínimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!